Hace tiempo que te noto que estás triste Mujer sin la juguetón ¿Quién tiene la mano? Hasta el día de allá Ya no eres tan contenta Como a las flores pericolosas de un altar ¿Qué te pasa? Desengaño que has sufrido La sartilla de una rosa que has bebido Con el amor de un ingrato que has fingido Con un casito imposible de llenar Yo también vivo triste de que diga En que cosas de la vida me pasaron Y un surco de recuerdos me dejaron Y un olor imposible de multar Yo te amaba y te amaba mi espierta frente Más fuerza del destino Se lo pusieron Y un evento se retrasa en mi cambio vio Un vacío imposible de llegar Hace tiempo Hace tiempo Es que noto que estás triste Mujer sin la juguetón Tan pitileta Estás cambiando Ya no eres tan concreta O a las flores pericolosas de un altar De paz De ese engaño que has sufrido La sartilla de una rosa te ha querido Por el amor De un ingrato que ha fingido Un vacío Imposible de llenar Tu sesgar Tu sonrisa Tarra más El perfume que exalaba En tu plena Y tu cumple sin tu sol Prisa y sal Anelar En mi tierra Y en carmas La vida tiene amigos insondables Hay Y lo que es un destino Incarcitarles Hay recuerdo del amor Inolvidables Y hay vacíos Que vivimos Y se entretene ¡Aplausos! ¡Bien, maldito! ¡Muchas gracias! ¡Tenés de la Cruz! ¡Greando, beijito! ¡Mañana, feira! ¡El gran trío de guitarras! ¡Muchas gracias!